Te encontré en un tren Dejando atrás toda la locura Nos miramos bien Buscando nuestro punto de fuga De tantas ganas de explorarnos Todo salió como lo planeamos Se soltó el vagón Y volamos al espacio exterior Próxima estación Mucho más allá del sol Un convoy espacial Que tan lejos nos llevará Oímos la galaxia explotar Y cabalgamos otros planetas Dormimos en nubes de gas En playas de relojes de arena En cada noche una nueva luna Hicimos el amor en algunas Cuerpos a contraluz Guiados por la cruz del sur Dentro de un volcán Abrimos la emoción mineral Nadie supone lo que nos pasó Y ahora somos polvo cósmico Mi próxima estación Mucho más allá del sol Un convoy espacial De que tan lejos nos llevará Número por la cruz del sur ¡Atención! 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 Gracias por ver el video.